Constantemente se habla de la humildad, cuando la idea sería sobre todo practicarla y no tanto hablarla. Cuando hablas de humildad eres verdaderamente humilde o solo te cubres con el manto de la humildad. El solo hecho de hablar de humildad o de ufanarse de un acto de humildad ya es un error. Al ser la humildad una virtud, depende de los hechos y no de las palabras. Humildad significa, según el diccionario, el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Es decir, es una exigencia solo a uno mismo y no a los demás. Si uno no tiene cualidades que lo hagan superior, lo mejor que puede hacer es saber reconocer al que si lo es y apoyarla. En eso consiste la verdadera humildad. En fin, exhortar mucho a la humildad y molestarse si alguien no lo es, obviamente no es ser humilde, al contrario más se parece al orgullo. El humilde verdadero no exige la humildad a nadie. Mientras más se la reclame es señal de que uno es mediocre y no tiene con qué destacarse. Y por eso opta por impedir que otros lo hagan. Hay que tener mucho cuidado con creerse superior sin serlo, porque se termina siendo estúpido y haciendo el ridículo.